bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada señores y como lo prometido es deuda yo les dije que hoy íbamos a traer invitados de verdad de alta calidad duros en la música y con un contenido exclusivo que solamente lo hacemos aquí en la red recuerden seguirnos en nuestra cuenta de instagram en la red oficial rd y mis compañeros no saben que yo les traje esta noche adivinen a quién adivinen a quién a énfasis si tú me encanta tú sabes que tú tienes una versatilidad y un estilo totalmente diferente a lo que vemos aquí estamos acostumbrados a ver dentro del género urbano de verdad que yo quiero saber eso era algo que me estaba calcomiendo y gracias a dios que te tengo al frente porque esas tres personalidades que tú tienes un ejemplo énfasis el violador de conejo y el de la mil virtudes cada una tiene una característica individual una es loco otra es de la conciencia y el verdad yo quiero uno y cuál te gusta más con cuál tú te identificas énfasis por la conceptualización conciencia ahora difícil tres sí es complicado pero se sobrelleva depende tú sabes que lo que más me gusta de ti es que la gente cree que tú estás loco pero tú no eres loco eso significa que está bueno el mercadeo no es un personaje eres así dependiendo el personaje pues si el violador de conejo está loco de verdad eres así o seres en tu vida real yo soy un payaso soy un tipo muy chistoso muy muy funny y me gusta que el entorno mío sea funny también porque soy una phone y tú tienes hijos sí tengo tres y qué edad tienen una tiene dos otra tiene nueve y otra tiene 11 y ellos pero me la sé la edad ven a papá ven a papá y ellos hacen algunas de las cosas que tú haces o sea te imitan las cosas la más grande la pequeña bueno sus uno mimita no chéline es la que mimita la mayor y por ejemplo la que es más grande que que la de nueve no no la de 11 la de 11 perdón no te daría miedo que imite algo sabiendo que es un mundo artístico y no una realidad en muchas ocasiones no yo aterrizo mucho a mis hijas yo me siento y le hablo del razonamiento y la lógica entre otras cosas hablamos de filosofía hablamos de historia entre otras cosas entonces la aterrizo porque nosotros no pretendemos que nos creen un mundo para nosotros nosotros estamos diseñados y estamos preparados para en este mundo deconstruido nosotros navegar nadar volar hacer todo lo que se hay que hacer sin la necesidad de una poca empatía una poca tolerancia entendemos a todo el mundo que acogeamos con el cojo nadamos con el nadador mira antes de que entremos en el ámbito musical yo quiero que tú me digas a mí en qué tú estabas pensando el día de tu boda yo con el vestuario que tú te la pareciste a tu hermosa esposa cuéntame en serio como viene hoy porque yo hoy vine siendo yo entonces el día de mi boda yo fui siendo yo pues yo tenía ella se iba a casar con un tipo que así todos los días entonces yo no puedo vender un tipo con smoking cuando yo de por sí no soy un tipo bueno también viéndolo de ese punto de vista tiene razón pero concha el día más importante de su vida donde tienen que tener esos recuerdos así bien vestido y todo tú te la parece así el el recuerdo del matrimonio realmente se ha deconstruido mucho porque el matrimonio es un constante vivir entonces cuando tú lo llevas a un simple recuerdo al final tu relación al final no va a perdurar me encanta ese concepto porque isbeli dice una realidad pero es una realidad social entonces tú fuiste realmente con el hombre con el que ella realmente va a vivir entonces nosotros queremos casarnos con el desmoqui pero el desmoqui no va a estar en la casa todos los días ese muñequito de torta no va a ser así va a mostrar otra no va a mostrar otra cara va a cambiar va a ser diferente y estamos vendiendo una película que no es ahora ella se casó linda porque ella quería era su ilusión claro como una princesa yo siento un poco de contradicción yo viendo viendo tu carrera estudiando tus entrevistas en la parte de lo que es el ser abierto el común no tiene que crearse y la empatía porque tú eres muy tradicional en cuanto a la biblia claro que sabe que la biblia dependiendo te marca pautas que tú tienes que hacerlas porque si no te estás saliendo del cajón y a la mujer tú la la figuras muy bíblicamente claro claro y el hombre también entonces ahí hay excepción no no hay excepción el hombre también de por sí como quiera yo no no encajó no a nadie porque hay textos de la biblia que entran también en un plano más filosófico que literario entonces hay textos de la biblia que tú lo puedes aplicar de una manera hay gente que le hacen una interpretación de una forma otros que le hacen una interpretación de otra manera pero de parte mía yo que te digo yo al final si yo vea a encasillar algo del hombre por medio de la biblia la mujer lo que le toca también cada quien lo que le toca o sea pero que tú dices que el hombre puede tener muchísimas mujeres cinco o seis diez salomón tenía tú sabes pero en el nuevo testamento no 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 tiene que ver con el nuevo testamento pero es que no lo que pasa tú te vas a la biblia conveniente mira si tú estás como los religiosos si nos vamos al nuevo testamento jesús dijo yo no vine a abolir la ley yo vine para que la ley se cumpla por eso en la actualidad eso es el nuevo testamento no en la actualidad en la actualidad no hay no te dice que tienes que estar hombre y mujer no dicen hombres y mujeres cuando tú cuando tú definimos el nuevo testamento tú te refieres a que antes de eso después de eso pues ahora cuidado si hay otro nuevo de los nuevos no no porque ahora pero sin irnos tan profundo en la biblia yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo o sea todo va a depender de lo que tu pareja y tú quieran lo que lo que me programo me trabajo un poco es que la mujer no puede esa es la única parte que yo dije es normal lo que pasa es que la mujer no solamente bíblicamente socialmente tiene que tener ciertas restricciones que ahora no la tiene si la creo y si comporta o sea si lo creo y comparto lo que dice la mujer tiene que la mujer dice que viene de la costilla del hombre o sea viene a ser compañera amiga y sostén de hogar y el hombre cabeza de cabeza de hogar entonces en ese aspecto yo creo que la mujer tiene que resguardarse porque como mujer perdemos más lo que pasa es que las mujeres que no están de acuerdo conmigo son personas que han vivido malas experiencias fruto a sus malas decisiones han estado con relaciones disfuncionales y las relaciones disfuncionales que han tenido han sido malas elecciones o decisiones de ellas que terminan culpando al hombre a la biblia al otro a lo que sea con el fin de no aceptar que están repitiendo patrones negativos y tus malos patrones son lo que hacen tienes varias mujeres no no tengo varias porque no quiero pero pudiese tener cinco mañanas y quisiera si quisiese no la tengo porque no quiero y mira la esposa mía está ahí no yo sé pero yo pregunto y qué porque es que ella puede aceptar en estos tiempos y si no acepta y si yo quisiera si ella no acepta yo me divorcio mañana porque si yo decido hacer algo y ella no está de acuerdo y yo lo quiero hacer no hay nada que no vamos a entrar a romper la mano a ella no énfasis si nos vamos en la parte musical vemos que hace mucho tiempo fuiste muy juzgado por el tipo de letras que hacías y ahora en la actualidad vemos a un dominicano a una dominicana llamada toquicha que habla de letras súper fuertes y ha llegado y en república en no solamente republicana dominicana sino en el mundo ella también ha sido muy viral qué piensas tú de esto ahora que está bien yo estoy de acuerdo en tu descripción de wikipedia la mencionan a ella tú lo has visto que dicen énfasis fue el primero que empezó en wikipedia con esta parte explícita y ahora toquicha y la mencionan la comparativamente contigo no eso está bien ya pues es lo que te decía desde el inicio nosotros tenemos que aprender a convivir en el mundo en el que estamos entonces muchas personas critican el contenido que ella está haciendo la letra etcétera pues esas personas son personas que tienen que comprar un planeta para ellos te compra un planeta para usted si usted no tiene dinero no opine si usted tiene usted tiene la posibilidad de comprar un planeta ahora pregunto sí claro porque al final lo critican aquí pero internacionalmente lo apoyan lo financian lo promueven y sigue rodando al punto que se sigue haciendo una masa más grande no crees tú tú no sientes que fueron injusto en su momento por no darte la categoría que tú tenías que tener en ese momento no 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 eso son situaciones que pasan pero lo que pasa es que yo no estoy esperando aprobación de nadie yo no estoy esperando que una persona me diga esto debería de ser o esto no debería de ser eso fue algo que sucedió en un momento la persona tiene su concepto yo no sé quién para cambiar el concepto de nadie a mí personalmente no me importa el que me quiera del valor que yo me merezco bien el que entienda que yo valgo mierda pues nos disfrutamos y quedemos juntos tú entiendes que por eso es que tú no estás ahora mismo tocando aquí en las discotecas no yo paré los eventos hace tiempo el año pasado yo toqué porque había una hay una desconstrucción muy fuerte aquí sí y decidí no tocar el año pasado toqué porque decidí tocar porque alguien un artista me dijo a mí si tú decides tocar no te vas a contratar y toqué porque a ti tengo que llevar la contraria no puedes hablar de eso que tú dices que que no lo haces el por qué no lo hace o sea cuál es que yo soy raro yo soy para lo que me nace o sea tú decidiste no tocar en las discotecas porque ah pues la de construcción o sea el negocio de la música está muy deconstruido en que nos puedes hablar un poco de construido ejemplo con el asunto de los precios hay mucho 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 carajito que creen que son artistas pero no son artistas entonces pegan un disco y al pegar un disco lo comparan con artistas entonces a veces quieren denigrar el precio de los artistas por un carajito que tú sabes entonces yo se lo dejo a los muchachos me entiendo cuánto cobraría cuánto cobraría por ejemplo en fácil no sé yo puedo cobrar lo que yo quiera yo puedo cobrar 100 pero por ejemplo una discoteca yo tengo mi discoteca y te quiero contratar no sé no sé en realidad no sé ahora mismo no te sé decir no 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 estás en el mercado no 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 te sé decir en ese orden en mi caso que yo soy nueva artista proyectándome yo siempre he hecho música que es siempre me dicen que es muy internacional pero siempre me dicen aquí que yo tengo que trabajar primero mi plaza que es república dominicana para antes para después poder emigrar tú tú que has venido de tener ese esa pegada internacional que tú me que tú que tú le aconsejas a esos nuevos talentos también que están en ese proceso yo sé que va a tener que hacer la paz de tigre ay dios mío ay padre aquí para la plaza de aquí la que fuera así no muchacha no pierde el tiempo aquí tú vas a tener que hacer muchas ridiculeces y vas a tener que caerle bien a mucha gente que a ti no te va a interesar caerle bien va a tener que tratar de entrarte en el mundo de dos o tres carajitos que no tienen ni mierda en su cabeza entonces mejor busco otro mercado no no pierde el tiempo que tú me recomiendas para yo proyectarme internacionalmente entonces y poder trabajar en mucho dinero si no lo tienes trabaja otra cosa capitaliza hasta que lo tenga dinero eso es dinero buena estrategia plan de mercadeo colaboraciones que te van a sumar bastante con artistas que se que se proyectan fuera de aquí sí eso eso te sumaría bastante pero si no puede coger presión social porque la presión social de aquí es absurda y ridícula entonces uno no puede caer en eso güey tú dijiste mencionaste estos nuevos talentos que a veces quieren como compararlo con artistas que de verdad han guayado la yuca pero hay dos o tres que hay que dárselas porque están trabajando de verdad tú me puedes mencionar por lo menos uno de lo que tú ves bueno con chale el muchachito no tienen en la cabeza pero le está metiendo a la música no hay 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 alguno pero de mencionar no no te identificas con alguno no no pero si el artista aunque no sea artista si pegodico vayan a que se busque su dinero eso es lo que yo le recomiendo tú crees que una perversa pudiera internacionalizarse sí claro crees que está haciendo un buen trabajo la mujer es fácil internacionalizarse por el y pero 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 a nivel de musical no a nivel de no 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 necesita eso la mujer necesita y crees que está haciendo un buen trabajo hasta con un mal trabajo con el culo ya porque grabaste con ella con la perversa porque me cae bien el talento de la perversa me tripea y aparte sarita también soy amigo de sarita el compositor de la perversa ok y me cae bien la perversa me cae muy bien pero todas al final todas en el en república dominicana muestra por lo tanto aquí cualquier mujer se cuenta y a nivel internacional también lo muestra o sea por por qué enfatizarse solo en el y no hablar de la pregunta del talento del tal como yo te estoy haciendo una pregunta sobre su talento y me dices o sea básicamente siento que la estás menospreciando como como talento y te estás enfocando en su cuerpo apreciación es válida porque eso 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 es lo que nos dice nosotros que estamos estableciendo por eso que por eso es que bueno que me hagan la respuesta enfatizando la pregunta también te puedo responder lo que tú quieres escuchar yo soy bueno en eso también yo le respondo a la gente lo que quiere escuchar sí claro porque todos podemos hacer el papel de loco pero la idea es que tú me digas es fácil por ahora está haciendo un buen trabajo sí o no quién ejemplo perversa sí y si no lo hiciese por los internacionalistas ok la pregunta es esa si está haciendo un buen trabajo mira no porque tú estás denigrando indiferentemente todas aquí están trabajando y yo tengo un problema con el tema de los estudios que es denigrar no menospreciar ok bien seguimos énfasis porque tú le tiras tanto al lápiz yo no le tiro al lápiz me hacen pregunta y yo respondo como ella que me hizo una pregunta y le respondió pero tú me hacen una pregunta tengo que responderla porque la ética y la educación tengo que responder porque tú le tiras no yo no le tiro si a mí me preguntan lápiz consciente o sea fue él el primero que te dijo a nivel de yo le tiré así yo le tiré así ah ya claro en asuntos de entrevista claro porque es un buen evasor de respuesta así no 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 ese tipo de más ya no ya pues ya lo que yo quería en ese momento ya lo obtuve el 9 de febrero sale escanol lo lancé hoy así sí sí todavía dice el 9 sí pero que yo mira esa intro con jennifer lópez cómo cómo se logró negociaciones crees que esto impulsó un poco más tu carrera porque hace mucho tiempo que no se escuchaba de ti y con esto como hice un reapunte recibiste varios premios aquí ejemplo eso suma aquí pero que como te dije mi concentración no está así o sea porque después de eso hice muchísimas cosas hice acuerdo una de las canciones mía el nba tengo dos discos de platino siete de oro sí tengo hice acuerdo con netflix serie con la serie de élite en la serie de por eso jennifer lópez contribuyó con esto porque no yo tenía acuerdo desde antes de ok eso es bueno que lo menciones porque mucha gente confunde con esto que como que tu éxito se debe a ella no 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 yo tenía acuerdo mucho antes esas negociaciones involucran algo medio oscuro o sea no para nada yo no entro por alguna razón no porque él dice que todo es al c*** entonces yo le hago la pregunta para eso tendría que ser mujer no pero no necesariamente no necesariamente que yo entiendo pero no ofrecen vaina sanguinaria énfasis bébete un vaso de sangre gallina o algo nosotros no ofrecen vaina de hombres mira yo opino lo mismo que tú o sea él lo que la respuesta que él te dio con respecto a las mujeres es verdad la mujer tiene mucha más libertad de llegar a cualquier lugar de dos formas profesionalmente y también haciéndolo como él lo dijo que es acostándose no puede tener medio peso de talento exacto no porque él dice que yo no entiendo de esa manera pero también en la media de la producción se ha visto de todo también hay hombre también hay hombre mira lo que pasa es que depende en el contexto que tú lo plantea históricamente no voy a entrar ahí yo entiendo es un poco complicado pero la mayoría de logros adquiridos a nivel histórico la mujer los logros que ha obtenido la mujer en su mayoría sacando a griselda blanco que su por lo visto su ejemplo su modelo a seguir pero en el caso de la mujer la mujer ha sido porque estuvo con un hombre que logró tal cosa todos los méritos y logros que puede tener una mujer fue o porque la tipa se divorció y le quedó el 50% te hago una pregunta y lamentablemente no podemos llevarle la contraria a él porque hay ejemplos ahora mismo un ejemplo del caso de yailín pero a nivel del patio porque a nivel internacional es diferente a nivel del patio pero a nivel internacional hay otros casos no ahora te digo lo siguiente tú entiendes que en los medios de comunicación en la actualidad las mujeres las que están en los medios incluyéndonos lo hemos legrado porque lo dimos es que yo eso no yo es que yo no te conozco no pero en los medios tú conoces mucha de los medios no no eso no lo puedo decir pero es que tú dices que para lograr algo y que estar con un hombre tiene que ser con un hombre tiene que dar algo de vaina de verdad porque yo estoy hablando de logros significativos porque está en un medio no porque eso no eso estoy en un medio o sea tú en un medio no pero es que hay mujeres en los medios que han tenido logros significativos muchas no eso no tú no puedes menospreciar eso no es menosprecio tenemos que tener claro los conceptos y tenemos que tener claro las definiciones de las palabras yo la tengo bastante pero la pregunta y vuelvo y te repito indiferentemente ya que tú lo tienes no ven acá no yo no la conozco no yo no lo conozco no yo no lo conozco yo te hago la pregunta porque tú desde que llegas desde que tú llegaste y no está entre las mujeres más ricas pero estuvo estuvo claro pero de dónde vino su riqueza pero de dónde vino su riqueza pero de dónde vino todas las mujeres que hoy tienen dinero tuvieron que ver con hombres eso es estadística lo pueden buscar ahí donde yo busqué lo pueden buscar eso es estadística no pero es la realidad eso es estadística el que controla eso va a quedar ridículo yo tú buscas las mujeres más ricas del mundo y mira son por divorcio son por que un tipo inventó una vaina el tipo de amazon tú lo vas a ver mujeres que se divorciaron mujeres que tuvieron un tipo que le hizo dinero mujeres que tuvieron un hombre que tuvo la cabeza y que construyó un imperio y por ahí María se va duele le incomoda a la mujer pero la mujer que contradice eso es porque adquiere energía masculina la mujer no puede tener energía masculina la mujer tiene que sentirse orgullosa de que su hombre construya no escúchame no a mí me encanta eso yo atención el hombre que quiera construir en mí mi amor estoy a vieta quién lo necesita yo no yo estoy a favor de eso pero hey yo que me aparezca porque todavía no me he llegado me preguntaron los otros días cómo tú te repartes en 20 haciendo tantas cosas y yo porque tengo un esposo que me apoya si no no pudiera de verdad mira cuál es la próxima el esposo tuyo me imagino que invierte mucho en ti verdad en verdad realmente los dos te voy a decir la verdad mi casa es un 50-50 de verdad que sí 50-50 tú estás 100% segura sí a qué tú le llamas un 50-50 yo trato de aportar lo más que puedo cuando tú dices que tú pero si tú tratas no es un 50-50 lo hacemos juntos ok se da bastante que a veces yo tengo más que él o a veces él tiene más que yo ahora mismo invertimos los dos porque yo me endeudé y vendí mi carro en un proyecto de hacer villas los dos porque yo busqué también mi parte de la inversión si comienzo a profundizar yo te demuestro que nos hace sí es fuerte sí lo que pasa es que cuando tú lo miras por arribita se ve bonita aportamos 50-50 no y cuando el niño cuando el niño nos juntamos yo trabajaba en una compañía muy exitosa del país y yo ganaba mucho más que él sí sí ahora te pregunto o sea eso no es mal una vez yo ganaba más que él mira énfasis tienes razón en el caso mío cinco años ganaba mucho más que yo y una vez yo ganaba más que él mira en el caso tuyo énfasis te consideras machista no te consideras un hombre egocentrista no yo soy un tipo que defiende la familia por lo tanto la mujer tiene que estar en su rol en su rol total y el hombre tiene que estar en su rol y para la mujer estar en su rol tiene que tener al 100 la energía femenina o sea énfasis ahora mismo tú visitas a tu esposa tú cuando conociste a tu esposa tu esposa era nadie mi esposa en Venezuela ellos a nivel de bienes ellos ay es venezolana que chulo sí a nivel de bienes tiene mucho más que yo allá en Venezuela pero ella ella olvídate de la familia olvídate de la familia ella aquí soy yo el que sé ella no es nadie ella no fue nadie tú le hiciste aquí soy yo el que sé aquí soy yo el que sé y si mañana me dice que quiero un helicóptero lo compro sin problema ¿por qué? porque es que la pana es demasiado bacana porque es que no estamos hablando de la familia porque si me pongo yo con la familia saco la familia lamento a ella todo me dice esto la guagua de ella más moderna que la mía ok ella no es parandulera no le gusta no le gusta mira ¿cuál es la próxima locura que viene de énfasis? no sé yo siempre invento una vaina rara por eso ¿qué viene? ¿qué te estás imaginando ahí para sorprender? ¿por qué énfasis no tira música como más seguido? también para llevar la contraria lo mismo que Tóxico no lo hace es que este negocio está raro ya es que está bien ya es que está bien no tiene que estar forzando tanto uno tiene una música a la gente le gustó bien a la gente le gustó no me importa tú estás picando bien bien todavía en YouTube o sea esos son tus ingresos sí pero es que no solamente YouTube lo que pasa es que cuando la gente ya tiene lo que quiso ya todos los otros es de añadidura ya ya tú tienes lo que quiso tú estás trabajando con talentos nuevos para proyectarlos o no tengo unos cuantos como tóxicos que son de su círculo porque el detalle es que lidiar con gente es un problema yo te tengo una es una persona que tiene un talentado ella dime lindo te lo va a demostrar y te lo va a demostrar no importa se comparten esa mitad para lanzarla y dispararla ojalá 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 está bien a mí contrátame que yo canto no no hay tan bien tenemos que respetar oye pero está todos ciertas no se pueden ver con nadie porque se venden de una vez tú estás viendo la propiedad gracias a Dios yo no canto mira ni en la ducha no la propiedad háblame un poquito del proyecto que tienes del podcast ajá ministerio de los hombres un proyecto donde defendemos la masculinidad como te dije anteriormente tengo un grupo de chicos donde ahí se debe de coger pique escuchándolo ustedes llevándole a la contra tengo muchas mujeres que están llenas de odio porque comenzamos a hablar del pasado de la mujer y las mujeres se incomodan cuando hablan del pasado de la mujer entonces por cierto nos borraron la cuenta de Instagram ¿cómo? la gente de Fogarate Verónica sí pero yo la voy a recuperar la primicia y la voy a recuperar ¿por qué? cuéntanos porque ya mandaron porque comenzamos a hablar del pasado de la mujer y estadísticamente le dijimos que influye mucho el pasado de la mujer porque no se quiere admitir claro claro que sí pero influye la cantidad de personas con las que estuvo la mujer tiene que si va a estar con un hombre tiene que decirle tú ve con 100 porque si tú no le dijiste tú ve con 100 tú vas a decir el pasado no importa pero tú estás comenzando una relación sustentada por la mentira tú le estás diciendo mentira a tu pareja entonces si tú me dices que tú tuviste con 100 yo decido si yo voy a estar contigo o no claro entonces no te puede molestar ahora si te molesta significa que tú estás vergüenza de tu pasado si tú estás vergüenza de tu pasado tienes que utilizarlo como testimonio para las generaciones presentes y la futura para que no cometa los errores que tú cometiste es que énfasis no quiere ofender a la mujer porque sí él está como queriendo creares que tú misma tomes conciencia esa mujer no va con conciencia pero me encanta ese de los hombres no porque es verdad las mujeres después que empiezan a hablar se quieren hacer una película como que son amasanta ellas son candy candy todas son candy candy nunca hicieron nada ellas nunca han estado con hombres ellas son señoritas cuando conocen un hombre nuevo que tú eres muy inteligente muy inteligente porque tú le estás dando al clavo a un tema que está muy descuidado y que no deja de ser no voy de acuerdo contigo en todo pero es normal eso nos dice que somos seres humanos no deja de ser un tema en cierta forma controversial porque realmente ahora mismo todo es feminismo y todo es empoderamiento se salió de control énfasis tú no consideras que la manera de tu ser como tú hablas yo te entiendo totalmente y no me ofende la manera de tu expresarte porque cada quien sabe lo que tiene que tomar de las personas y ya yo estoy entendiendo tu punto pero hay otras personas que no tú no consideras que eso te ocasiona mucha enemistad problemas te cierran puertas por tu manera de ser y de pensar a los suyos vino y no los recibieron ese fue Jesús si fue con Jesús imagínate conmigo yo no tengo la idea y eso es imposible de que tú cágele bien con que tú le caigas bien a dos o tres usted tiene que sentir bien nosotros no podemos tener esa mente de cristal de pretender de que nosotros no vamos a llevar bien con todo el mundo eso es lo que te puede crear es un trauma psicológico regularmente yo entiendo mira y te lo voy a decir así yo soy una persona irreverente y donde yo llego puedo caer mal porque soy sincera clara y puntual no me importa si te gustó y si no te gustó no te lo voy a adornar y lamentablemente aquí en República Dominicana todo el mundo es muy susceptible entonces me dolió me molestó ah pero tú no ves lo que haces y yo tengo un problema que si tú eres sumiso pero eres venenoso te voy a decir tú eres un sumiso venenoso entonces las verdades molestan a mí me encanta ese tipo de forma de ser sea hacia el hombre sea hacia la mujer sea lo que sea porque la irreverencia molesta pero es una realidad que hay que vivir una persona que le molesta la verdad es porque tiene algo escondido porque tiene que lidiar con algo que no quiere aceptar que tiene que solucionar eso así mismo o sea si algo te molesta si yo te toco un tema a ti y en tu interior tu subconsciente te choca es porque tú tienes que lidiar con eso lo que pasa es que aquí la gente no le gusta afrontar las situaciones los problemas los conflictos lidiar con el yo interno la gente prefiere mejor decir es fulano o tiene problemas es problemático incluso aunque no te estén diciendo tú me estás diciendo algo y para mí no es verdad yo no tengo que molestarme exacto porque no es verdad o sea porque yo me tengo que molestar mira el estilo de énfasis de dónde viene porque te vemos en las redes sociales súper diferente hoy estás como relajado pero si te vemos en otro lado sales con una ropa súper top loquísima y la gente oh y qué parece el de los hombres de los 80 de los 70 de las vainas los retro otro día fácilmente vengo yo vestido de gorila suéltame gorila no cómo te soporta tu mujer ella yo soy el mejor hombre vamos a tener que hacer una entrevista un día a la esposa no ella está ahí muy calladita y está como muy tú sabes ella guardará los secretos de esa muchacha que no salga de ningún lado para qué no ella ha hecho ella en alofoque la han entrevistado yo quiero ver eso ella la esposa mía de qué parte de venezuela es ella varinas de donde era mi madre hasta ahí llegó ya a mi conocer de ahí era mi mamá enfa y que tú consideras que te falta todavía por lograr una colaboración con lo insuperable mira todos ay Dios mío mira no yo bien es que yo ya no tengo eso yo que mis hijas crezcan saludables sana mentalmente que estén preparadas para lo que viene porque lo que viene de construcción tras de construcción que tú sabes que de acuerdo a la edad si tú tienes ejemplo 30 años y tu pareja tiene 45 tú tienes que estar claro de que si ustedes viven una vida sana él se va a morir primero entonces a ti te interesa que si pasa algo tu familia te es ready tu familia te es bien y que ellos por lo menos tú sepas tú te puedas morir tranquilo y decir no mi familia está ready dentro de las cosas que a mí me puede inquietar son la organización familiar y los asuntos de que la mente esté bien colocada pero ya di que de otras cosas me da igual y te voy a decir algo eso es generacional o sea tu preocupación influye en tantas generaciones que vienen que si la gente lo viera de esa manera actuara diferente así mismo es creo que conocimos un énfasis diferente hoy porque todo el mundo piensa que como lo ves con su peinado y su forma de vestir te ven como que wow este tipo debe pensar una locura y mira lo que estás hablando pero yo debería ser como el gobierno que vamos a ser el ministerio de la pared yo debería ser el ministerio del énfasis diferente hoy como por toda una excusa para crear un ministerio nuevo bueno estamos en elecciones pueden lanzarlo solo de hombre no han pensado lanzar el ministerio de la mujer pero de énfasis si viene un ministerio de la mujer ahí lo tienes ya mire pero ven acá y se pueden gremiar personas o solo tú eres con tu gente o es gremial lo que pasa es que con la mujer es un poco complicado porque es que las mujeres aquí lo que quieren hablar es de a cuántos tigres se lo dieron ay no 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 eso no eso no algo más o de emprendimiento no 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 de emprendimiento no ni de test por eso todas quieren hablar de emprendimiento son las más emprendedoras ahora ahora mismo hay una recuadra de emprendedoras mágicas que uno dice que sea todas trabajan con la DEA esto yo no la entiendo todas trabajan con la DEA pero al final nosotros estamos estableciendo unas cuantas chicas que protegen los valores ahora nosotros estamos estamos en una era quiero ser parte de ese miembro de esos miembros de esos miembros de ese miembro de mujeres mira entonces no 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 él llegaba así no 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 a mí no me va a meter el problema no yo no me muto mira si estamos estamos viendo a ver cuáles son las personas que van hasta allá porque aquí hay el detalle que uno está tratando de fomentar valores y ahora me encanta antes antes nosotros se nos inculcaba desde carajito las mujeres tú tienes que cuidarte con quien tú estás no con todo el mundo no esto porque yo crecí así no te me junte con culano ahora no no te le sientes en las piernas ahora mismo niñas de meses que se la montan al hombre encima ahora es normal entonces ahora el problema ahora que se ha normalizado sí te iba a decir que en esa parte de la presión social está pasando también mucho por eso que bueno que tú estás tratando de hacer algo diferente porque tú llegas aquí a hacer un trabajo y por la presión social te van metiendo en lo que está funcionando sí y además o sea tú tienes tus valores bien pero tú tienes que estar demasiado trabajado mentalmente para que no caigas en ese juego yo sí mismo entonces ese trabajo que tú estás haciendo de brindar algo diferente en ese sentido a través de los valores de verdad que mira me encanta muchísimo y deseándote todo el éxito del mundo muchísimas gracias y ojalá que eso sea normalicio porque ahora es al revés que está la vaina antes lo normal eran los valores ahora son los antivalores ahora es raro tú vas a agarrar tú vas a agarrar y decir una tipa miren tú estás loco oye a este cría la olla es lo que me dicen a mí no pues cría la olla antes ese no era el tema el tema era cuando una tipa tuvo ejemplo o cuando un tipo fumó ahora el tema no es ese ahora el tema ya la vaina está muy en realidad pero es que de por sí énfasis cuando tú la gente te llama y por ejemplo me pasa en mi casa y qué haces hoy en tu casa pero o sea ya va pero es que yo no me criaron no tengo ese y me dicen yo creo que yo a esta edad no me voy a echar a perder porque si ya no lo hice a los 15 años no lo hice a los 16 años no hice cosas eso es tontería nadie me va a decir que si tú nunca consumiste un estupefaciente tú vas a llegar a 40 o 30 años y tú lo vas a hacer es mentira o sea entonces y aquí hubo muchas veces esas presiones y yo dije sabes qué yo no le hago tiempo a nadie yo no le hago oye mi respuesta es yo no te hago tiempo a ti yo le hago tiempo al quien a mí me dé la gana si es mi amigo mi amiga y me va a hacer reír si no me quedo en mi casa haciendo nada comiendo moco ya porque estos tígeres están cogiendo la vida está muy rápida cogiendo velocidad ya que te gusta la familia ¿tienes pensado ampliarla? más hijos sí yo quiero 12 hijos ¿quieres 12 hijos? y ahorita tienes tres ¿no? el resto son para no joder con gente con las otras cinco lidia con gente y vaina yo me imagino que ella me lo va a dar porque si no entonces ella sabe ella está joven bueno haz como muchas mujeres alquila el vientre mami porque dime linda yo adoptaría también adoptar aquí la vientre aquí la vientre aquí la vientre énfasis de verdad mira para mí fue un placer tenerte aquí conocí otro otro énfasis y me caes mejor porque yo siempre le he dicho es un loco que sabe lo que hay definitivamente estás otra vez invitado nuevamente aquí en la red de verdad la pasamos muy chulo señores vamos a despedir porque ya nos llegó nuestra picadera de la noche gracias a picadera MK en pantalla le voy a dejar todas las informaciones no me han dado ni un jugo ahora viene lo tuyo ahora viene lo tuyo claro que si en pantalla no me han dado ni un jugo aquí ni un, ni un, ni un ni un pedazo ni una vista ni una vista ahora viene lo tuyo énfasis en pantalla te voy a dejar el Instagram y también el número de contacto para que pidas tu picaderita que ahora énfasis va a comer no me interesa su picadera porque no me dieron nada ay, ay énfasis recuerda que si no estás en la red no estás en nada no no somos un programa cualquiera R en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red Crowe Studios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Jainel Hungría Adens Naranjo y Grace Reyes bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R ¡Gracias por ver!